Muchas gracias, muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a mi esposa en turno. Ay, chicas. He tenido varias, he tenido varias. La verdad, yo no me quería casar la primera vez. Me casé por la culpa de mi amigo el chiflaculo. Bueno, se llama Silvano. Silvano, este... Ese güey se casó más bueno que yo. Y le dije, Silvano, ¿qué dice la vida de casados? Está con madre. Cuando te casas, gastas menos. ¿Gastas menos cuando te casas? Sí, güey. Nunca traes que gastas. Me presento de viva voz. Siempre quise decir eso. Me presento de viva voz. Yo soy Oscar con O. Y soy ansioso. No es que sea ansioso de cachonde, ni mucho menos de ese pedo. La canción del marrano. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a mi casa. Para sacarme la verdad. La verdad, yo no sabía lo que era la ansiedad. Y los doctores creo que tampoco. Porque se tardaron seis años para diagnosticarme. ¿Tú crees? La primera vez que me dio ansiedad fue a raíz de una borrachera. Este, me cambié el nombre. Me puse baboso. Algunos se ponen idiotas, otros estúpidos. Yo me puse baboso. Clarito vi que era la puerta del baño y no. Era la puerta del refrigerador. Yes, oh man. Al día siguiente me di cuenta que abrí la jarra con agua y era puro orine, compadre. Qué buena orinoterapia me aventé. Qué barbaridad. Me levanté bien crudito. ¿Qué haces cuando no es crudo? Mercadito. Menudito. Fui al mercado dos de la tarde. Puras sobras. ¿Por qué digo que eran sobras? Porque a mí no me gusta el limón. Ya tenía limón en el meludo. Un cebollazo me tocó ahí. Domingo de pelis. ¿Qué hago? Domingo de pelis. Macro video centro. Ay, güey. Puro de terror me gustaban. Digo me gustaban porque ya no las tolero. Me provocan ansiedad. Ahorita soy más de Cher. Pero hacen. Libre soy. Libre soy. Así libre. Ah, kung fu panda. Uf, kung fu panda. Guerrero dragón. Me molesta, me hostiga cuando se pelea. No, no le pegas, guerrero dragón. Me provoca ansiedad. Fue con mi esposa. Bueno, la primera que tuve. Las películas. Llegué con ella y de repente ahí empecé a sentir que me faltaba el aire. Uf. Pero me reía. Dije, achi, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? En mi cabeza me reía y decía, ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? Y mi novia me dice, ¿qué tienes? Y le dijo, no sé, como que me falta el aire. Y yo, 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 ¿qué tienes, pendejo? Y yo, yo me decía, ¿quieres vomitar? Y le digo, sí, ¿verdad? Déjame ir al baño. Me metí al baño. Me metí el dedo. Por aquí no era. No era por ahí, o sea, no era por aquí la situación. Seguramente me voy a meter el dedo en la cola. Eso no. Eso no. Por aquí no va la cosa. Dije, ¿sabes qué? Te falta descansar. Te falta descansar. Voy a salir con mi novia. A veces me voy a descansar porque ando crudo, ando desvelado. Salí. Mi novia me vio y me dijo, ¿todo bien? Le dije, apenas iba a hablar y ahí estaba la abuelita de mi novia. Me vio. La miré. No me conoció. Dijo, hija, ¿quién es él, hija? Dijo, abuelita, es mi novio Oscar, el pitudote. Ay, hijo de la chica. Ay, pues llévenselo de aquí, mira cómo se ve. No se vaya a morir aquí. A huevo. La voz de la experiencia. Me estaba muriendo. Con razón me sentí así. Me estaba muriendo. A la madre, me estoy muriendo. Mamá, me estoy muriendo. Mi suegro me llevó a la Cruz Roja. Llegamos a la Cruz Roja. Dije, mi mamá. Ahí viene tu mamá. Llegó mi mamá. Le dije, mamá, me voy a morir. Nos abrazamos. Mi mamá dijo, no, mi hijo, no se va a morir. A mis espaldas le dijo al doctor, se va a morir. No, no se va a morir. Ya ve, mi hijo, no se va a morir. Trae puro sueño usted. Véngase a su casa. Al día siguiente, ¿qué pasó? Me seguí sintiendo igual. Y en mi cabeza no dejara tumbar esa voz tierna, dulce que decía, llévenselo de aquí. No se vaya a morir aquí. Mucho miedo, señora. Mucho miedo. Ahí estaba con mi mamá en la clínica todos los días. No le fallaba. No le fallaba. Mi hijo, usted está chiflado. No quiere trabajar. No sé qué. Algo me pasa, mamá. Ay, mi hijo. Estábamos en la clínica sentados y de repente llegó Panchito. Que en paz descanse, Panchito. Doña Marta, ¿qué le pasa? No, aquí con Oscar. ¿Qué le pasa a Oscar? Pues se siente cansado, Panchito. Y le doy la cabeza. Tenga cuidado, doña Marta. Así empecé yo. Y yo, uf. La voz de la experiencia. Me estoy muriendo otra vez. Chinga mi cabeza. Corrí de volada. Me senté en otra mesa, en otra silla. Le dije, mamá. Salió mi mamá. ¿Qué pasó, mi hijo? Estaba temblando yo. No sabía lo que me pasaba. Estaba temblando, temblando así. Mi hijo, ¿qué le pasa a Panchito? Tiene otros problemas. Él está mal, pero usted está bien. Me checaron la temperatura. Termó, ves aquí en el sobaco. Te ponen. La presión. Estás con madre. Todo estaba en la mente. Mucha risa. Mamá como que no creía. Le dije, mamá. Es que algo me pasa, mamá. Ella se puso de acuerdo con los doctores. Y me llevaron al manicomio. Ahí me tienes en el manicomio. Entramos. Estaba una chava. Al lado del estado de un vato. Peleando con el aire. Y mamá me decía, mire, mijo. Mire cómo está esa muchacha. Mire ese muchacho. Usted está igual, hijo. Usted está igual. Oscar. Oscar. Y yo estaba. Déjenlo, culeros. Déjenlo, eh. Déjenlo, eh. Oscar. Pasó, mamá. Mijo, usted no está igual. Ya sé, mamá. Pero algo me pasa. A la semana me diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada. Con depresión. Todo el combo me aventé. Es complicado cuando vives con ansiedad. No se lo dice a nadie. Hoy entendí que la ansiedad. La ansiedad solo es exceso de pasado. La depresión solo es exceso de futuro. Y vamos a ser presentes porque la vida está en este momento. En este momento estamos siendo felices. Hay que recordar que nada. Nada. Nada es para siempre. Un día, en momentos pendejos, le pregunté a una cebra. Oye, cebra. Tú. Ese piche de teléfono me desconectó. Qué barbaridad. Me pone en modo avión. Déjenlo. Oye, cebra. Tú eres blanca con rayas negras. O eres negra con rayas blancas. Ella me respondió. ¿Y tú, Oscar? ¿Eres una persona feliz con momentos tristes? ¿O una persona triste con momentos felices? Ta madre. Ahí entendí. Ahí entendí. Comprendí. Que no debo preguntar pendejadas. Y menos animales que sé que no hablan. Con permiso, yo fui Oscar Cono. Muchísimas gracias, Mike. Con permiso de Oscar Cono. Excelente. Muy bien. Muy bien.